Mírame El mundo me ha golpeado más No he cambiado Lo que tu espíritu me dio Como un libro abierto Sin nada que esconder Yo te amo el corazón Puedes leerlo Escudí mi alma y verás Solo encontrarás amor Lo que estoy viviendo Es algo intenso He tomado un viaje y destino Sin retorno Y quemé todos mis barcos Para no volver atrás En un rincón abandoné Los temores del ayer Todo te lo entregué Y no me arrepiento Vivo abierto Sin nada que esconder Yo te amo el corazón Puedes leerlo Escudí mi alma y verás Solo encontrarás amor Lo que estoy viviendo Es algo intenso Es algo intenso Cada instante, cada presente Mi vida siempre es transparente Tú sabes bien lo que hay en mi mente Un sentimiento de amor por siempre Y no me arrepiento Y no me canso de agradecerte Por lo que hiciste Por lo que ofreces Yo hablaré a toda la gente Que todos tienen que conocerte Como un libro abierto Como un libro abierto Sin nada que esconder Y no te amo el corazón Fueres de miedo Escudí mi alma y verás Escudí mi alma y verás Escudí mi alma y verás Sin nada que esconder No te amo el corazón Tú eres reino Escudí mi alma y verás Escudí mi alma y verás Es algo intenso Cada instante Cada instante Mi vida es que encendara Y es donde está despierto Que anda el corazón Y no lo suelo Y no lo suelo